¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de este querido y bello muñecazo al video navideño sería. ¡Qué bestia! Así que una vez más, este querido y bello muñecazo va a regalar fundas de caramelos en su querido y bella comunidad y compartiendo alegrías y salchizas. Pero en esta ocasión ya no lo vamos a hacer disfrazado de Papa Noel y... ¿Cómo era? ¿Bien de crecer el año pasado? Bueno, en esta ocasión vamos a disfrazarnos de unos personajes muy queridos que siempre aparecen en estas fechas. Pues nada más y nada menos nos vamos a disfrazar que de negros loeros. Si quieren saber un poquito más de esta tradición creo que sí tengo un video de navidad de mi pueblito. Bueno, irán a chequear en mi canal. Pero bueno, vamos a disfrazarnos de negros. Ahí está. Ahí está mi primo. En esta ocasión no nos ha acompañado en juvenil porque está enfermo y no puede caminar. Ahí está mi primo. Un negro que siempre ha salido, todos los años creo. Ahí está ya pintándose la cara. Yo también voy a pintarme la cara. Y ahí sí, para irnos a nuestra querida y bella comunidad. Ahí sí, a comenzar a recorrer el pueblito, regalando fundas de caramelos y vestidos de negro loero. Con loero me refiero a que da versos, coplas, pero de una forma jocosa, graciosa. Más que todo creo que el personaje de negro es como que un poco gracioso, extrovertido, molestoso. Bueno, la cosa es que siempre hace leerlo, así que vamos a tratar de hacer esos personajes. Así que sigan viendo este querido y bello y divertido video. Aquí el proceso de transformación. Me siento raro. Hasta nuestro camarógrafo decidió pintarse de negro. ¿Ya le gustó ya? Gajes del oficio. Gajes del oficio. ¿Qué tal le veo? Lindo. Pero no te pinta de negro. Ahorita sí ya vaya. Eso. Ojalá salga después. No, sí sale. Que sí sale, díjame. Sí, sí. Sí sale. A ver si no hay... En unos tres días. Si no hasta carnaval toque estar así. Ya estamos terminándonos de vestirnos, de transformarnos en negros loeros. Bueno, mi prima lista ya está casi completito y solo le falta la hablada. Pero antes de eso quiero explicarles qué es un negro loero, porque imagino que muchos han de estar confundidos. Los negros loeros son los, digamos, los guardianes de los tres reyes magos en esta época de Navidad. Los guardianes tanto de... Sería Melchor, Gaspar y Baltasar. Bueno, en este caso nosotros vamos a utilizar estos personajes para compartir alegría y felicidad entregando fundas de caramelos aquí en mi querida y bella comunidad. Y ahí en sí, eso más o menos les voy a explicar en otro video. Ahorita sí. La hablada les voy a decir es que, o sea, como aquí hay un montón de negros, pero cada negro tiene una forma distinta de hablar. En este caso, nosotros. Venga, habláseme. Bueno, voy a ver si me sale a mí según lo que me enseñaron. Tienen una particularidad bien chistosa, ¿se podría decir? Bueno, hablan como arrastrado. Hablan como as, as, así. Y son bien divertidos, así como estoy hablando ahorita mismo, así. Oye, qué bestia. Solo así hablan. Así que vamos a ver cómo sale hablándonos así. Ya transformándonos en negros. A mí me falta transformar todavía. Así que vamos a transformar. Oh, carajo. Ahora sí. Ahora sí ya estamos listos. Vea nomás ya. Todos unos negros ya. Hasta el aceto ojalá salga. Si no, ya disculparán las críticas. Pero vea, esto es lo que vamos a ir a regalar en toda la comunidad. Ahora sí. Listo, ñoño. Todo esto tenemos que cargar. Sí. Alumba todavía. Ahora sí. Vamos, carajo. Esquepado todito. Tres, dos, uno. Acción. Ya estamos aquí en el comienzo de la comunidad, señor. Ahí está. Pleno paro. Acá están trabajando a estas personitas. Vamos a ver si damos un poco de vitamina que tenemos aquí o las funditas de caramelo. Pero las funditas de caramelo es más. Así que acá están trabajando. Venga, a ver. Vamos. Vamos, ñoño. Vos tienes la fundita. Anda, anda, anda. ¿Qué estás ayudando? Dirás. Vamos a ver cómo se desenvuelve el ñoño. Es la primera vez que sale en videos. Buenas tardes. ¡Támonos! Así creo que es. Diciendo. ¡Támonos, támonos! ¡Venga, támonos! ¡Venga, támonos! ¡Venga, venga, un ratito! Estas manos, como ustedes. Yo no soy todavía. ¡SATA! ¡Vamos a dar funditas! Ojalá y salgan. ¡Venga, venga! ¡Támonos y dale! ¡Venga, más aquí, alguien! ¡Se iban por la golosina, aunque viejita! pero la golosina, parece que no quiere, si ya se hacen corral para los toros, si, está haciendo corral para los toros, yo pensé que era para ustedes mismos, semejantes cachos que tienen, oye venid, venid, esto es por navidad, ya tiene uno, si, nada señora, esa lejos está mejor no haga acuerdo ahorita, tome, tome, nosotros esmeralda somos, esto es la vitamina A, la prueba de todo, eso es la vitamina B, y vagos lo hacen rápido que mal vamos, 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 ya está bajando salve salve o sea, ¿sabes la vida? ¿ya escocio? si, ¿que va a faltar? ya, ya le dirá oye, asatan hasta donde, cualquier que están almorzando oyes venid, para que oyes venid vale, vale, vale vale ve, ahí se me salió la voz y vamos feliz navidad, tomen así creo que toca tratar para que venga salve salve, salve, salve salve para que manta así esco así, así lo hagamos para que vengan todos para que vengan todos vamos ahí se ven que les gusta la golosina ahí se levantaron todito vamos, vamos que bonito salve a dar navidades y el primer goloso que viene ¿vió la fundiza? corre feliz navidad ¿cómo se llama? un segundito 54 54 años feliz navidad feliz navidad feliz navidad feliz navidad una vez que vaya atascando dale, atascar, atascar feliz navidad feliz navidad feliz navidad se ve que él no quiere la golosina se ve que él no quiere la golosina acá, acá Dios de paz feliz navidad feliz navidad feliz navidad o sea, nosotros estamos dando caramelo Dios de paz nosotros estamos dando caramelo vitamina O vitamina eso es la vitamina O dice ¿por qué O? vitamina O ¿por qué O? o de O vitamina O o de O ¿qué más falta? Dios le pague Dios le pague Dios le pague feliz navidad feliz navidad feliz navidad el año nuevo feliz navidad el año nuevo dice no lo haga atascar el remedio como era que dijo el año que es vitamina O ocio venimos de colchón de pebaco 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 venimos venimos recortando el tabaco venimos cuidados este es la vaca está linda la vaca que chévere ha sido venimos a devolverlo y despacito venimos a darle las navidades feliz navidad ¿hay alguien más? ¡Sí, que salgan unos sin miedo! ¡Venga, Navidad! ¡Sí, no tiene miedo! ¡Feliz Navidad! ¡Venga, venga! ¿Qué más está? ¡Lláveme, tú! ¡Ah! ¡Esto ahí sí le dejo a la vaquita! ¡Feliz Navidad! ¡Vamos! ¡Ha estado con sed la vaca! ¡Venga, Navidad! Estamos esperando que vengan más, pero por arriba están viniendo. ¡A ver, carajo! ¡Buenas tardes! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Estoy esperando toda la tarde! ¿Cómo haces saqueo? ¿Cómo saqueo? ¿Venimos atrás y saqueo? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¡Buenas tardes! Estamos queriendo dar feliz Navidad. ¡Navidades! ¡Dios le pague! ¡Dios le pague! ¡Dios le pague! ¡Dios demás! ¡Vaya, vaya! ¡Feliz Navidad! ¡Vale, vele! ¡Soc sube! ¡Vamos! ¡No patea! ¡No, malditos! ¡Ah, sí! ¡Cabiesse! ¡Dios! ¡Estoy todo brito! ¡Socéle! ¡Socéle que vaya por ahí! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Estoy para ir a dar aso! ¡Ey, eso! ¡Pum! 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 ¡Viniendo para acá visitar! ¡Vistar! ¿Si se puede o no se puede? ¡Ah, pero nada más! ¡Sí! ¡No, no queremos nada! ¡Solo queremos dar nomás! ¿Ven que para abrir el toque? ¡No, no! ¡Queremos dar Navidad! ¡Feliz 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 Navidad! ¡No quiere! ¡Estamos regalando! ¡Estamos regalando! ¡Estamos regalando! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Nos estamos cobrando! ¡Pienso que vamos a cobrar! ¡Feliz Navidad! ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Chao! ¡No! ¡No se! ¡Arranco! ¿De biosero, de los that cresceros? ¡Maldés! ¡No! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Voy! 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 ¡Feliz Navidad! ¿Si te portaste bien? ¡Claro! ¡Sompegada más pobres! ¡Semejante, mira! ¡Voy a entrar todo, esta vez! ¡Voy! ¡Voy, así, así! ¡Ahí, no, ahí las caes así! ¡Y dos la tacha! ¡Feliz Navidad! ¡Vamos! Aquí, vitamina O... vitamina O... vitamina A... ¡Uy! ¡Es bueno, gira! ¡Dale! Vitamina O de ociosos, en serio se ríe, ya con esto de una vez tomado, ya deja de ser ociosa ya. Si, ya, bye bye, vamos, chao, chao, feliz navidad, feliz navidad. En vista que no hay nadie, vamos a dejar una ventana, ojalá vean. A ver, ¿Dónde dicen? ¡Ah, chuta! ¡Y hay otra funda de navidad! ¡Ah, chata, dios, papá, cuisito! Sí, 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 sí. Ya, ¿qué cojía? Ya, ya, cojía. Eh, me dan un cuisito para haber dado funda de navidad diciendo, ¡Toma, toma, te lo chito! Si, ya. Ya está menos. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Yo, su papá, ya tengo un cuisito más para tener criando ya. Ya, ya lo voy a hacer. Ya, ya lo voy a hacer. Ya lo voy a hacer. Ya lo voy a hacer. Vamos, vamos. No vas que vaya conmigo. ¡Déjame! 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 Es una novedad que vaya chupando en el camino. ¿Se sabe chupar? ¡Claro! ¡Esta es vitamina E! ¡Vean! ¡Elevado! ¡Casi no! ¿Dónde está alguien? A verle a usted, buscándole desde arriba venimos. ¡Tome, tome la vitamina E! ¿Sabe por qué es vitamina E? Es desvarear. ¡Vitamina E! Ya sabes, ya sabes, eso, salud, salud, ¿qué te haces? Un poquito más que un poquito, un poquito más que un poquito, ¿ha sido qué? Tome el todo, ha sido duro, ha sido tan frío. Tome, 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 a ver. Mejor así me cargaste en el monte. ¿Quieren esto? ¿Qué? Tome el todo a ver. Esto es la vitamina. Eso, tascando, eso, rico. Ya, vay, vay ahí. No desvallará nomás. Desvallar no dirás que vayas. No, Dios te pague. Feliz Navidad, feliz Navidad. No te vas, vay acá, no te da suerte, chaval. No sabes quién soy. Sí, solo por eso, porque sabes quién soy. Feliz Navidad, viejo. ¿A dónde te pones, tamor, no? No. ¿Quién más está aquí? Llamas, llamas. Que salgan, Díl. Llamas, llamas. Si no, no hay Navidad, gracias. Sí. Feliz Navidad, viejo. ¿Por qué no traen? ¿Hay más adentro? No, no, no traen. Para que le den a tu hermano. ¡Me voy! No dirán que no se van a ejercicio, eso es lo que nos quería ales todos a los vecinos. ¡Vamos! 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 ¿Sí te pasaste bien? ¿Sí? ¿Sí sabes cocinar? Sí. ¿Sí? ¿Qué sabes cocinar? ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma, toma, toma! ¡A ver! ¡Feliz Navidad! ¡Sí! ¡Ay, ya! ¡Feliz Navidad! ¡Vamos! 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 ¡No sabramos! ¡No sabramos! ¡Le voy a dar dos opciones! ¡La vitamina! ¿La vitamina o las navidades? Bueno, yo he de coger ambas fundas y la vitamina, todo completo. Esas ganas ya. Feliz Navidad. Pero ambos no solo uno. Para su esporte. Ya, gracias. Pero no, para mí, por si la vitamina vamos a tomar ambos. Ambos vamos a tomar. Esta es la vitamina O. Una por cada una. No, no, esta es la vitamina O. Más que sea la O, pero tome usted también. Claro. Solo porque es mayor. Salud, salud. Rica está la vitamina O. Ahora sí, tome. Salud. Gracias, pero mis manos están negritos. No importa, mira, te tomaste. ¿Sabe por qué es O? La vitamina O de ociosos. Claro, ya, pues ociosos no es más especial. ¿Estás tomando? Claro. Ahora está tomando por ansioso, dice él. Feliz Navidad. Gracias. Feliz Navidad. No te pague, no, no te pague, no te pague. ¿Ustedes si quieren la vitamina O? Claro. Usted será. Ese es rico, pues. La vitamina O, tome, tome. ¿O será? Sí. ¿Sabes por qué es de O? D, D, D. Pero todavía después les digo ya. Salud, salud, salud. Tome, tome la vitamina O. Tomaré. Tomaré. Eso. ¿Saben por qué es O? ¿Saben por qué es O? Sí. Porque es para ociosos nomás. Hola. Por eso es que nosotros casi no tomamos. Nosotros sí no somos ociosos. Ah, ya, ya. Están solo brindando. Sí. Ya, ya, gracias. No, gracias, gracias. Estamos viniendo a dar Navidad. Aquí. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. ¿Y su esposo? ¿Qué? ¿Y su esposo? Acá soy casada. ¿Soltera será? Sí. Eso diga, ya te soy soltera, diga. No, él ganaba de querer, aún no sabe todavía. Es mujer. No sabe. No sabe. No sabe. No sabe. No, no tiene las barbas. Haga ver, los dientes pueden notar todavía. Recién está creando. El esposo es tan chino. Así. Así. Así que no. Fíjate cómo le alaba al esposo ya. Feliz Navidad. ¿Seguro no está su esposo? Ay, ya. Está bien. Está acá. Ahí está los negras de ese. Bueno, le dejamos uno para su esposo ya. Y a Dios le pago. Feliz Navidad. Dios le pago, Dios le pago. Ay, pa, feliz Navidad. Dios le pago, Dios le pago. Y llega ahí con su esposo ya el que... ¿Hasta cuándo le quiere los barbas? No está. Acá han estado cavando papas y se han ido al almuerzo. No vienen. Ay, ya volvete. ¿Ya se orina en el pantalón? No cuéntase nada. No cuéntase nada. No cuéntase nada. Está en el asiento. No cuéntase nada. No cuéntase nada. No cuéntase nada. No cuéntase nada. Qué bestia. Friesquitas. Ahora sí. ¡Vengan! Feliz Navidad. Dios le pago, bonito. Hay que seguirnos trabajando bien. Dios le pago. Feliz Navidad. Que Dios le pago. Que Dios le pago. Dios le pago. Todo bien, todo bien. Dios le pago. Sí, a todos ellos. ¿Cómo? ¿Sí te portaste bien? Sí. ¿Sí sabes cocinar? Sí, nada. No sabes cocinar. No sabes cocinar. Solo por eso te va a dar. Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! ¿Ustedes han tomado la vitamina? No. ¿Seguro? No, no. ¿Seguro? No, no. ¿Seguro? 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 No, no. ¿Seguro? ¿Seguro? No, no. ¿Seguro? ¿Dónde está? Ah, aquí va a una casa por mi. Ya, Dios le va a ir bonita. Dios te quiere más. Ya. Dios le va a ir bonita. 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 Ya, ya. Vivo, no, vivo, no. Dios le va a ir bonita. ¿Seguro? ¿Seguro? No, hasta ahorita la familia. Ya estamos cogidos. Ay, ya no más. Pero ellos no están aquí. Para quien no estaba aquí. Ay. ¿Dónde está? Eso es vitamina O. Vitamina O. ¿Qué es vitamina O? ¿Qué es vitamina O? ¿Qué es vitamina O? ¿Qué es vitamina O? Sí. Toma usted también. Sin vitamina. ¿Cómo va a estar andando? Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. No, ya tanta vitamina. Yo estoy así, grandota. Ya, ¿qué es así? Tomando vitamina. Tome todo. Esa es vitamina O. Salud, salud. ¿Sabe por qué es robo? Vitamina O porque es de ocioso. Eso digo, ahorita les sirve que están cavando papitas. Sí, Dios les va para estar lejernos. No, 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 no. Te vamos a dar la vitamina O. ¿Cuál es que es el olor? Después te digo, colágeno. Esa es vitamina O de ocioso. Es colágeno. ¿Dónde es probar el colágeno? ¿Qué ha sido ese sabor? ¿Dónde diría probar el colágeno? Feliz Navidad, hijo. Feliz Navidad. Ya te quedé en vaya. Vaya, se van de Navidad. Un salcito ya. Para que vaya, chupa y chupa. ¿Qué sabe chupar? ¿Qué sabe chupar? ¿Qué sabe chupar? Vaya, estás cantando. ¿Qué sabe chupar? Le voy a dar unas cachitas ya. Para que sea cachuda. Esa es vitamina O. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Vaya, vaya. Salud, salud. ¡Gracias! Venimos a dar Navidades. ¿Estás en Navidad? ¡Ay! Se la gole. Sí, la se ve. ¿Se te portaste bien? No. ¿Estás seguro? Sí. ¿Cuál es tu papá? Él. Esa es tu papá. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. ¡Vamos, soy yo, 6 mamás! ¡Ah! 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 Pero denle vitamina, vitamina O. Vitamina demos un poquito. Primero vitamina, si no. Esa es la vitamina de E. ¡Ah! ¡Ah! No, yo tomo la O nomás. ¡Ah! 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 ¡Aquí va a estar miñados. ¡Ah! ëLos son! ¡Salud! ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Esa es vitamina O. ¡Yasiós! ¡Gracias! Se merece. ¡Navidades, navidades! ¡Gracias! ¡Rico esta no encia! ¡Se rico esta! ¡No hay? No hay chito más. ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo es tu nombre? ¡Feliz Navidad! ¿Si sabes cocinar? ¡Eso qué lindo! ¡Feliz Navidad! ¡Buenas tardes! ¿Qué ves? ¿Cómo estás? ¿Qué ves? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Acá estás viendo las Navidades? Aquí trabajando un poco. ¡Bien, bien, bien! ¡Parado le veo yo! No estoy esperando que vengan los trabajadores. ¡Los trabajadores lo tenidos! ¡Nosotros uno mismo toca trabajar! ¡De grande quiero ser como ustedes! ¡Feliz Navidad! ¿Si le gusta? ¡Gracias! ¿Pero le gusta la vitamina? ¡Con todo! ¡Eso! ¡Eso es la actitud! ¡Eso es la vitamina O! ¡Y vemos que le hace falta a usted! ¡Dale, dale! ¡Hágale toscar! ¡No! ¡Ahorita esto es la vitamina O! ¡Después le digo por qué vitamina O! ¡Eso, toscando! ¡Eso! ¡Eso, toscando! ¡Eso! ¿Qué tal está? ¡Sí, está bueno! ¡Eso es la vitamina O de Ociosos! ¡Me ha de servir a usted ahorita! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz! ¿No hay más por ahí? ¡No hay más! ¡Está abajo! ¡Feliz Navidad! ¡Ven mucho navidad sin eres! ¡Ay Dios mío! ¡Claro pues! ¡Claro pues! ¡Sébubla con los miembros! ¡Sébubla con los miembros! ¡Ah, sí cualquiera dando! ¡Ahí no! Alguien va? Ya, hasta ahí le llegó ya. Sí, muchísimas gracias. ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad Ya no tengo vitamina O Venimos a darle navidades Feliz Navidad Feliz Navidad ¿Hay alguien más aquí? No, al otro lado Venga de ahí, ya vamos a regresar Feliz Navidad Feliz Navidad Recién han estado viniendo de clases los estudiantes, con razón no había gente Ahorita si ya les cogimos a dar fundas y carabús Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad No, Continúa Volv director físiki La información Blackję Public Radio Wiko Mucha Chico Soltero pero nunca abandonado. ¿No es esto? Sí. ¿En serio? ¿Solteira? Mi hermano fue. Ah, hermano. Con feliz Navidad. ¿Cómo te llamas? Danilo. Danilo. ¿El segundo nombre? Alexis, Danilo, sí. ¿Tienes otro hermano? Sí. ¿Cómo se llama? Wilma Andrés. ¿Llamas a los hermanos? Sí. ¿Cómo se llama? Neymar Sosual. ¿Otro hermano? Alexis, si ven. ¿Otro hermano? Anten. Si ven, ¿y lo que aquí está buscando es Luis? Mi hermano, dice. ¿Ahorita ningún hermano se llama Luis? Ay, 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 ay. Feliz Navidad, hijo, ya. Feliz. Tu cuñado Luis. Ya. Feliz Navidad. Ya, ya no me voy a llamar. Que venga, Dilo, que venga. ¿Dónde es? Venimos a dar Navidad y no más. Dios, Dios. Ven, no más, Dios. Ven, no más, ven, no más. Feliz Navidad. 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 ¿Cuántos años? Veintisiete. Veintisiete años. A ver, ¿qué más te puedo preguntar? ¿Sabes cocinar? Sí. ¿Cuántos años? Dos. Dos. Vamos a enseñar. ¿Qué cosa? Un toque. ¡Eh! ¡Ah! 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 Feliz Navidad. Feliz Navidad. ¿No hay más por ahí, Dilo? ¡Ah! 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 Ya tengo esto hoy día. Por ahí te llevan salir. Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad. Ven. ¿Qué falta hoy? ¿Cuántosarez tienes? Ones. ¿Ya tienes novia? ¡Eh! Eh! ¡Quién eres ya! ¿Cuándo tienes novia? ¡Yo ya! Bien, me disfruté. ¡Feliz Navidad! Solo porque tienes novia no. Bien, bien, bien. ¿Ya saben sacar la leche? ¿De qué? ¡Del toro! ¡Del toro! ¡Del toro! ¡No me sacan de nada! ¡Del toro! ¡Vaya, vaya! ¡Sigue sacando leche del toro! ¡No le interrumpen! ¡Feliz Navidad! ¡Alájame! ¿Aquí han sabido sacar leche del toro? ¡Del toro! ¡No sabía! ¡Ajá! ¡Consequimiento nacional! ¡Siga bailando! ¡Siga gozando! ¡Eso, eso! ¡Con el bonito carrino! ¡Y donde está la huertita! ¡Gózale mamá! ¡Hola, hola! ¡Aquí es la vida! ¡Es una vecina! ¡Vengo, está bien! ¡Ah! ¡Vecina! ¡Faj! ¡Vecina general! ¡Es que como no hay caso de Kusumama! ¡Ah! ¡Es que no cabrón! ¡Ajá! ¡No! ¡Ajá! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Ven! ¿Cuántos años siguen? ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Esa! ¡Sí, wey! ¿Tienes navidad? ¡No! ¡Sí, sí! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Tú también eres la vecina? ¡Ya! ¡Sí! ¡Sí! ¡La vecina es! ¡Vecina! ¡Vecina! ¡Ah! ¡Ya ya, vecinito! ¡Ya vayan a nuevos aires! Aquí se han estado reunidos bastante bien y eso me gusta carajo. Ya se ha cogido la voz que estamos usando funditas ya. Venga, venga. Venga, venga. Ahora sí, carajo. Ay, qué bestia. Dejen ahora sí salir del personaje un ratito siquiera. Por fin, creo que terminamos recorriendo gran parte de la comunidad. Ya nos cogió el aguacero también. Pero nos faltó un poquito de fundas. Pero esto ya queda donado para aquí la comunidad y acá me repartiendo. Ay, ahora sí. Espero les haya gustado el video. Tratamos de hacer algo como tradicional, rescatando un poco de la cultura. Ha sido complicado. Yo pensé, yo veía a los demás negros hacer el dialecto, pero uno mismo pidiendo hacer. Complicado. Pero ahí más o menos intentamos y eso es lo importante. Espero haber compartido un poco de emociones con ustedes, emociones de tristeza, de alegría, de todo. Espero haya podido llegar a sus corazones y espero haya podido compartir un poco de felicidad. Así que sin más nada que decir. Nos vemos en otro video con otro tipo de contenido para este mismo canal. Y con este o con estos mismos personajes. Espero les haya gustado estos negritos de los páramos de Esmeralda. De Esmeralda. Ay, qué bestia. Astro, astro, trago, astro. Astro, astro. Astro, astro. Astro, astro. Astro, astro. Astro, astro. Bueno, nos vemos amigos. Espero les haya gustado este especial navideño y espero seguir así con el apoyo de ustedes. Por cierto, todo esto es gracias al apoyo de ustedes. Sin ustedes, yo no pudiera hacer esto. Yo solo pay. Así que aquí sí nos vemos en otro video. El otro año espero seguir así. Con más fuerza. Espero recorrer más comunidades. Así que nos vemos. Se cuidan mucho. Ustedes les pierdan. Chao amigos. Este video llegó a ustedes gracias a Bugatti Helados con Queso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. ¡Gracias!